Estas son las dudas que nos dejaron los voluntarios censistas en los comentarios. Hoy te lo explico en un minuto. ¿Qué beneficios tiene ser supervisor de área y el certificado es el mismo que los censistas o diferente? Tiene los mismos beneficios como agente censal. La diferencia irá en los certificados. Para uno irá como agente censal y el otro como supervisor de sector. Un supervisor de área es identificado durante las capacitaciones. Si uno de los voluntarios muestra un perfil de líder, es invitado a ser supervisor y capacitado por otras cuatro horas más. Pregunté a la dirección de carrera de mi facultad y me dijeron que no tiene validez esos puntos. Se tiene un convenio con la Universidad Mayor de San Simón. Los estudiantes que sean agentes censales tienen cinco puntos que podrían ser repetidos en dos materias y los convenios se deben cumplir. ¿Cómo reclamar un accional de la encargada de mi área de zona? Se cuenta con un encargado y un supervisor de área para cualquier requerimiento de un voluntario censista. ¿Cuál es el beneficio para los profesionales del área de la salud? Todos los funcionarios públicos ya sean del área de la salud y otros tienen dos días de asueto y certificados con valor curricular. ¿Qué pasa si mi capacitación es en horario de clases? ¿Me puedo faltar a clases? ¿Puedo tener un permiso? El estudiante puede programar una capacitación virtual, una capacitación de cuatro horas y solo debe asistir a una capacitación presencial de dos horas. O sea, no es necesario que se falte a clases. Yo quisiera ayudar pero me dijeron que debo ser aymara y quechua. En este tema es importante que el censista sea de la comunidad o del lugar porque así podrá comunicarse de una mejor manera. El saber un idioma originario es un plus, pero no es indispensable. Estas fueron las dudas de los voluntarios censistas. Yo soy Heidi Almaraz y hoy te lo explico en un minuto.